¡Muy buenas chicos! ¿Cómo están? Estamos acá en Gran Turismo 6 y vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Sí, voy a elegir un camaro, como van a ver, voy a elegir este camaro hermoso Todo brincar de 2010. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a acceder en una guerrerita de CAC, por así decirlo, hoy en el segundo día previo a la Navidad El tercer día previo, o sea que en tres días no va a estar Navidad Y bueno, tenemos otro video más, en realidad tenemos otro, el 24 tenemos el especial 1 y el 25 tenemos el especial 2 Resulta bellísimo lo que estamos haciendo la verdad Estoy contando por lo que hacen ustedes y por lo que hago yo También, ¿eh? Ustedes por seguir el canal y yo por subir videos Vamos a correr acá mi circuito, nivel profesional, vamos a ver si puedo superar la carrera Que era más de nada muy básica, porque digamos que es una regla Pero la carrera es larga, pero tenés que saber cómo sirve bien Si no sabés cómo sirve bien, sos boleta Es así, ¿eh? El video de ayer estuvo bastante bien, bastantes visitas estuvo muy bien, la verdad Y... Está como que ahora han visto, tenemos las cuentas Que queda, está... Estamos armando las cuentas Estamos armando todo, y ya está Y terminamos todo El video de Gran Turismo 6 había alcanzado los lightning horribles Lo que había subido Lo voy a re-grabar y lo voy a re-subir otra vez Como de antes, así que no se preocupen por eso chicos Es muy poco, un poquito Lo que ha hecho es que aquí es un pegamento Bueno, vamos a correr esto Porque mejor voy a ganar el tiempo cansado El auto como ven es una belleza, color muy celeste, muy celeste la verdad Vamos a poner dentro del piloto si soy de primera persona Fue muy bien el auto, la verdad tiene un lindo concepto, está muy detallado por dentro Por ser un auto de carrera y encima por ser premium es un buen auto Y si fuera estándar, bueno, digamos, ah, ahí está, no, 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 no Es un auto hermoso, es, la verdad, es rápido, pero su velocidad se queda muy estancada, el 322 km, ahora van a ver Llego a 321 km, no, acá, me estoy a punto de pasar, pero no, no, no pueden, porque ¿Sabes lo que yo hago? Lo bloqueo, yo hago el tipo de bloqueo, donde bloqueo los autos para que no me puedan adelantar Y como todos estamos a la misma velocidad, no, o sea, todos llegamos a la misma velocidad Al cierto es Asarragi tiende a superarme, pero así, te ganas de una velocidad Y el McLaren, que le tengo que poner adelante, adelante del McLaren para que no me pase, que frene Y que siga la velocidad que yo no voy, o sea, voy a la velocidad de reacción a 22, pena Y ahora va un poquito menos que yo, necesito superarme Acá como ven, voy a 85 centésimas, o sea, un Camaro de 700 por sus fuerzas, me han dado los autos que tienen O 600, 700, caballo en fuerza, o tiene más, 800, pero no lo crees Y acá como terminamos, ya está, terminamos la carrera con 156 centésimas menos del otro Corredor, así que, terminó segundo el Forge TLM Strike 2 T-Star y yo salí primero con el, bueno, con el Camaro Después estuvo el McLaren, estuvo muy cerca, la verdad, muy, muy, pero muy cerca Eh, bueno, va a caer, prácticamente digamos que el circuito es una belleza Quien quiera correr, directamente me dice, vamos directamente, lo probamos, probamos los autos, etc. Un festia, chicos Hasta el próximo video, espero que les haya gustado Bueno, ya tenemos el tercer y último especial antes del especial final Adiós Adiós Adiós